Si vas a hacer el examen de DELE C1 o de DELE C2, quédate en este vídeo porque voy a hablarte de qué tienes que revisar antes del examen. Voy a darte algunas claves para que tengas una mejor orientación y sepas en qué poner el foco durante tu preparación. Pero antes me presento, yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Y esto es a por el DELE, aquí comparto mi conocimiento sobre el examen de DELE y también ofrezco cursos online de preparación para el examen de DELE por donde ya han pasado miles de estudiantes. Y ahora sí, ¿qué revisar antes de tu examen de DELE C1 o de DELE C2? Vayamos por partes, empezando por la gramática. Ya en estos niveles avanzados se entiende, se da por sabido que tendrías que conocer toda la gramática del español. Por supuesto con todavía más dominio en el C2 si cabe. Entonces si la gramática no es tu fuerte o sí que conoces gramática pero te cuesta más utilizar oraciones que sean un poco más complejas, menos comunes o más formales, te recomiendo que pongas el foco aquí antes de prepararte para el examen y si no incluso también durante la preparación para tu examen de DELE. Revisa todos los tiempos verbales, todos los modos, el indicativo, el subjuntivo. Es verdad que por ejemplo el futuro de subjuntivo no es un tiempo verbal que se utilice en la actualidad, aparece en ciertos textos legales que sí que pueden caer a partir del C1 y del C2. Entonces tienes que saber identificar a qué se refiere pero no saber utilizarlo. Ese sería digamos el único tiempo verbal que digo que está bien que conozcas que existe pero no tienes por qué utilizarlo a no ser que lo utilices en alguna expresión pero las expresiones ya están fijas, no se cambian. Por ejemplo en esa colocación casi, en esa expresión que es fuera lo que fuere. Revisa las estructuras concesivas, condicionales, consecutivas. La voz pasiva también, cómo hacer que una frase personal cambie y se haga impersonal. Todo eso lo tienes que tener ya muy claro en estos niveles y si no hay que ponerse al lío. Pasemos a hablar sobre el vocabulario. En estos niveles avanzados ya tienes que tener un vocabulario específico, técnico para poder hablar de los temas complejos que aparecen en ambos exámenes, C1 y también C2. Y prácticamente tienes que abarcar todos los temas, desde temas de economía, medio ambiente, ciencia, tecnología, cultura. Es más, te recomendaría que te abrieses al lésico que se utiliza en todos los países hispanos que no solamente te centres en estudiar el lésico de un país de habla hispana ni tampoco un solo registro. Hay que conocer vocabulario que se utiliza en situaciones más formales, más informales, que se utiliza en España, en Andalucía, por ejemplo, de donde soy yo, pero también en México. Porque sobre todo en las tareas donde tenemos un audio suelen aparecer audios de conferencias de diferentes países hispanos. Con esto no te estoy diciendo que cojas el diccionario y te pongas a estudiar toda la terminología de todos los países hispanos. Esto es prácticamente imposible. Ni siquiera los nativos llegamos a hacer. Incluso personas como yo que hemos estudiado filología hispánica, que somos lingüistas, también se nos escapan muchas palabras de países con los que no estamos muy familiarizados. Pero todo esfuerzo por aprender palabras nuevas de otros países que se utilizan en diferentes contextos todo suma y hará que tu examen sea un poquito más asequible. También tienes que familiarizarte con expresiones idiomáticas, frases, modismo, que decimos de manera fija en diferentes situaciones. Esas también varían de región en región, pero las que varían suelen ser las más informales. Tienes que conocer expresiones, frases idiomáticas que puedas utilizar en contextos más formales porque de utilizarlas las utilizarás en la prueba escrita, también en la prueba oral y no hay ninguna tarea que requiera un registro informal. Es verdad que en la prueba auditiva sí que puede haber algún audio que utilice expresiones y que esa expresión sea clave para responder a algún tipo de pregunta, pero también tienden hacia lo más formal. A excepción de una tarea auditiva del examen de TLC1, donde se que ponen audios de conversaciones más espontáneas y ahí sí que tienes un registro algo más informal. Además te vendría muy bien conocer perifrasis, también colocaciones en español y esto te va a ayudar a sacar una mejor nota en el apartado de vocabulario, en la prueba escrita y en la prueba oral. También buscar y aprender antónimos y sinónimos de palabras que ya conoces va a enriquecer muchísimo tu vocabulario y va a evitar esas repeticiones que también suelen quitar notas. Hablemos ahora de la comprensión de lectura. Bueno, aparte de practicar con modelos, de hacer un curso de preparación para el examen, lo que también te recomiendo es leer diferentes tipos de textos, desde los más formales hasta los más informales, pero también diferentes géneros discursivos. No te quedes solamente leyendo artículos, leyendo libros. Es verdad que recomiendo encarrecidamente que ya leas literatura en español en este nivel. Si no tienes tiempo de leerte una novela entera, puedes leer ciertos capítulos, puedes leer historias más cortas, cuentos, pero no te quedes ahí. Lee también ensayos, lee cartas. Hay muchas novelas también que siguen el género epistolar, por ejemplo, o simplemente en internet también tienes muchos modelos de cartas. Y además te vendría muy bien leer textos jurídicos, por ejemplo, contratos y leyes, porque ya a partir del C1 te puede aparecer ese tipo de texto. Y cuando leas, lee con propósito. Acostúmbrate a ir ya indagando y pensando en cuál es la idea principal de este texto, qué edad secundaria salen de la idea principal para apoyarla y qué intención tiene el autor, si está intentando convencerme de algo o si quiere criticar algo en concreto o a lo mejor simplemente quiere concienciar sobre un fenómeno, un hecho. Para la comprensión auditiva, como ya te imaginarás, te recomiendo que escuches a diferentes personas de diferentes regiones donde se hable el español, de diferentes países hispanohablantes, para hacerte a los sonidos, a la entonación de estos países y que no se te complique el día del examen entender, por ejemplo, el acento rioplatense o el acento gallego. Lo ideal sería que esos audios que escuches sean audios espontáneos, es decir, que no sea una persona leyendo una transcripción, es decir, que no sean textos muy preparados, que una persona esté prácticamente leyendo lo que está diciendo. Para trabajar tu concentración también sería ideal que escucharas audios ya de una duración larga, de unos 30 minutos aproximadamente. Es verdad que en el examen no vas a tener ningún audio de 30 minutos, pero si te acostumbras a eso, las conferencias de 5 minutos, 7 minutos que aparecen en el examen te van a resultar muchísimo más fáciles. Además, mientras escuchas, para hacer una escucha todavía más activa, te recomiendo que tengas un papel o las notas en tu teléfono y vayas tomando notas, valga la redundancia, de los puntos principales, de las ideas claves que se están tratando en ese monólogo o en la entrevista que estés escuchando. Párate a reflexionar, a interpretar sobre las actitudes y las opiniones de las personas que estés escuchando y presta atención a lo no verbal, o sea, no a las palabras, sino también al tono, a cómo se dicen ciertas cosas. Porque dependiendo del tono que le pongas, a lo mejor le estás dando un poco de ironía o estás cuestionando algo, afirmándolo. El tono importa y mucho. En cuanto a la prueba escrita, te recomiendo practicar escribiendo diferentes tipos de textos. Tienes que saber escribir desde cartas hasta informes. También puedes conocer cómo se comenta un gráfico, cómo partir de un material de entrada, que puede ser un audio en el caso del C1 o en el caso del C2 son un audio y también unos textos, como partiendo de ese material inicial, crear un texto propio que recopile lo más importante de ahí, pero pasándolo por tu filtro y poniéndolo con tus propias palabras de manera formal. Eso requiere mucha práctica y una vez que vayas practicando, también céntrate en revisar si de verdad las ideas están bien ordenadas, si las podrías poner en diferente orden, si has puesto o no marcadores de discurso, si tienes una buena coherencia, cohesión. Y revisa los errores gramaticales, pero también los errores de puntuación, las comas, los puntos, la división de párrafos, todo eso es igualmente importante que la gramática, que a veces nos centramos muchísimo en la gramática y nos olvidamos de la ortografía o nos olvidamos del léxico. Hay que balancear la cosa. Para la expresión oral te recomiendo trabajar en tu pronunciación, tener una pronunciación clara es fundamental y también en la entonación. Porque la fluidez no consiste en hablar todo lo rápido que puedas. Es más, las personas que tienden a hablar demasiado rápido acaban haciendo muchos errores y a veces ni se entiende ciertas partes de su discurso, de su monólogo, así que te recomiendo que vayas de manera pausada, pero prestando mucha atención a cómo pones el énfasis en la frase. Si la terminas de manera ascendente, descendente, si te paras en una palabra porque quieres hacer una pausa dramática porque le pega a ese momento en el monólogo. ¿Cómo hacer todo esto? Bueno, una de las opciones que tienes es grabarte, grabarte hablando y luego escucharte y tomar nota de los momentos que cambiaría. Y habla, habla mucho, participa en debates, participa en conversaciones en español, que no te dé vergüenza. Si no vives en un país hispanohablante también puedes crear un entorno que te permita practicar español y esto ahora es muy fácil con internet, pero seguramente que también pues hay clubs o hay personas hispanohablantes que viven en tu país y que estarían interesadas en hacer un intercambio. Y otra cosa que no es obligatoria, pero yo creo que al final sí que beneficia muchísimo al estudiante es conocer más sobre la cultura, las preocupaciones de las personas hispanohablantes, leer temas de actualidad, temas que preocupan a la sociedad hispanohablante hoy en día, que bueno, al final son temas muy universales, pero otros sí que son un poco más concretos. Y estos exámenes de DLC1 y DLC2 no son exámenes de conocimiento cultural, mucho menos. No se espera que tú tengas ese conocimiento cultural, pero yo creo que tener esas cuñitas de conocimiento siempre juega a tu favor, no va a estar en tu contra. Bueno, pues hasta aquí los consejos y las claves para revisar antes de tu examen de DLC1 y de DLC2. Si quieres conocer los exámenes en profundidad, tengo cursos de todos los niveles de DELE, donde voy prueba por prueba, tarea por tarea, explicándote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, y te doy una estrategia de éxito para que vayas al examen con muchísima tranquilidad y teniendo mucha garantía de sacar el apto. Te dejaré el enlace de todo lo que ofrezco abajo. También tengo libros de preparación para el examen de DELE con modelos y demás. Te recomiendo que te suscribas al canal para seguir recibiendo más información sobre los exámenes de nivel avanzado y los exámenes de DELE en general. Te doy las gracias por estar aquí y mucho ánimo con la preparación de tu examen de DELE. Gracias.